Para Isabel nuevamente de Colestino, para Jaime de parte de Betty, para Hernán de segundo D, de parte de Patti. Para Mari de Javier, para todos el segundo D, para Zaraí de segundo D, de Bebé para Bebé de Basti, para Dulce de Giovanni, para Pepe y San de primero D, de parte de su amigo.